Un, dos, y un, dos, tres, hit Un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos Un, dos, y un, dos, y un, dos